Doctor Alfonso Prágil, Ministro, Ministerio del Interior, La Ciudad. Asunto, conocimiento sobre denuncias públicas de posibles entregas de cupos por parte del Ministerio del Interior al hijo del Presidente Gustavo Petro. Atento saludo. En ejercicio de mis funciones como congresista de la República, en atención de la facultad establecida en el artículo 158 de la Ley 5 de 1992 y ante la delicada información publicada por la revista Semana, el día 4 de marzo del 2023, la cual da cuenta de chats de WhatsApp del señor Nicolás Petro con su exesposa Day Vázquez, según los cuales usted habría entregado 10 cupos para beneficiarlo, por favor, sirva sin formar. Primero, usted de manera directa o por interpuesta persona o alguna dependencia de su ministerio, ha efectuado nombramientos o ha autorizado contratos a personas producto de la recomendación o pedido del señor Nicolás Petro, si es así, favor y informe. ¿Cuáles son los nombres de las personas beneficiarias de los llamados cupos que afirma el diputado Nicolás Petro? ¿Usted habría entregado? Segundo, ¿Ha sostenido reuniones de manera directa con el señor Nicolás Petro desde que usted ejerce como ministro de Interior? En caso afirmativo contestar, ¿Qué objeto tuvieron esas reuniones y en qué fecha y lugar se realizaron? Si las cosas se le solicita con mediamente que llegue la respuesta a la carrera séptima 868 de la ciudad de Bogotá o al correo electrónico de hernán.cadavid.com.co en un plazo máximo que vence en los 5 días siguientes al recibo de requerimiento de manos. Cordialmente, Hernán Darío Cádiz Marca, representante a la Cámara, Departamento de Antioquia. Cordialmente, Hernán Darío Cádiz Marca, representante a la Cámara, Departamento de Interior.